Hola amigos, hoy vamos a pintar una acuarela con tinta, es decir, vamos a hacer una acuarela a la que luego vamos a dibujar algunos detalles con rotuladores. Vamos a empezar utilizando un azul ultramar. Como veis ya he hecho un boceto, un primer boceto de lo que voy a dibujar. Bien, lo primero que hago es mojar el fondo del cielo para que corra mejor la pintura y ahora con un pincel plano mezclo agua en el azul ultramar. Lo mezclo bien, lo voy a aclarar un poquito para que no esté muy fuerte y le doy. Siempre poco a poco, recordad, no empecéis dando colores muy fuertes. En la acuarela se empieza siempre haciendo colores los más claros hasta llegar a los más oscuros. Justo lo contrario que, por ejemplo, en los acrílicos y en el óleo que es lo contrario, se empieza con los oscuros y se va aclarando. También debéis dejar siempre libres las zonas que queréis que sean blancas sin pintar porque en la acuarela no se consigue blanco, sino que se deja el blanco propio del papel. Aunque algunos artistas utilizan blanco azul o gouache para aclarar o hacer detalles, lo cual está perfectamente bien y es un estilo propio. Yo no lo he utilizado muy a menudo, pero sí lo he utilizado y está bien también. Otro color que voy a utilizar ahora es el púrpura del lago, es decir, un tipo de violeta neutro que voy a utilizar para dar la parte de la fachada, esto es una calle de un pueblo, la parte de la fachada que está a la sombra. El lado de la izquierda veréis que está como a la sombra, el sol viene de arriba a la izquierda y un poco al frente, entonces esta fachada estaría más oscura que la de la derecha, de la otra parte de la calle. Entonces toda la parte de la fachada la voy a hacer con este violeta, ¿veis? Con un pincel plano. Tampoco me extiendo mucho en detalles, voy un poco rellenando, tratando de no dejar grandes rechazos y sobre todo no dejar goterones, porque los goterones os puede dar el problema de que se os caigan hacia abajo y os dejen una marca poco fácil de quitar. Siempre es una buena táctica empezar con los colores más fríos y con las sombras en acuarela y luego hacer los colores más cálidos, ¿de acuerdo? Como veis, la capa que estoy dando de violeta no es una capa oscura, luego la repasaré, cuando esté seca le repasaré y le añadiré más tono, pero ahora mismo estoy empezando la primera capa, ¿de acuerdo? Bien, bueno, seguimos. Ahora por supuesto la sombra que proyecta el edificio en el suelo. Una cosa importante en acuarela también es que planifiquéis lo que vais a hacer antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque una vez que aplicáis el brochazo en el papel es muy difícil retirarlo, muy difícil corregirlo, por lo tanto es mejor que penséis en vuestra cabeza qué es lo que vais a hacer. Vale, en la zona de la fachada que estamos haciendo, aunque está la sombra, también tiene sus sombras, hay zonas más oscuras. ¿Cómo las voy a marcar? Mezclando el violeta que teníamos con nuestro azul ultramar y así creo un violeta azulado, como más frío y más oscuro, que me va a ayudar a remarcar las zonas más sombreadas. ¿Ves? Voy a empezar a remarcar, pues eso, los dinteles de las puertas, de las ventanas por dentro, la parte baja del techo, la parte baja de la terraza, etc. Esto que os he dicho de que penséis lo que vais a hacer es muy importante, pero también es importante que no tengáis prisa. Yo aquí los vídeos los hago rápido y con un poquito de detalle para que podáis ver cómo se hacen las técnicas, pero no tenéis prisa. Vosotros en casa podéis utilizar el tiempo que necesitéis. Bien, ahora que ya he terminado esas sombras de las ventanas y tal, voy a hacer el fondo de la calle, que en este caso es una puerta de reja, una verja, que separa de una especie de jardín que se verá luego al fondo. Bien, ¿veis? Aprovecho el lado plano, el lado más largo del pincel, para ayudarme a hacer las líneas rectas. Y aquí, pues igual. Bien, ahora voy a hacer los escalones de esta parte de la calle. Este es un pueblo típico mediterráneo. No voy a deciros dónde está, porque no está en ninguna parte. Es decir, yo he tomado varias partes de varios pueblos que me gustan y he hecho una composición y esa composición, luego le he ideado sus luces y es lo que estoy haciendo. Vosotros podéis hacer igual. Podéis tomar composición de varias zonas que os gusten en vuestra cabeza, hacer una composición que os guste y que sea armónica o que os parezca a vosotros armónica, hacer un dibujo y luego pintarlo. Hay quien opina que para acuarela no es necesario hacer un dibujo previo y hay quien opina todo lo contrario. Bien, yo, mi opinión es que un buen dibujo es una buena base para una buena pintura. Casi siempre o siempre. A no ser que sepáis exactamente qué es lo que vais a hacer o bueno, porque nos haga falta. Yo en mi caso, pues aquí he preferido, para luego no equivocarme con las perspectivas de un callejón y que quede más o menos armónico, he preferido hacer un primer dibujo sencillo con un lápiz HB sin marcar prácticamente nada, un poco para saber por dónde ir. Bien, continúo haciendo las sombras. Ya veis que las sombras de la fachada tienen sus sombras con un poco más de azul. Bien, marco un poquito por aquí. Ese vídeo lo voy a cortar. Bueno, el murete este que hay aquí, evidentemente, también proyecta una sombra en los escalones y lo voy a dibujar. Y lo mismo sucede con la puerta. Y ahora después, veis que ya avanzo un poco. Voy a poner un poco de verdes para ir marcando la vegetación dentro de un momentito. Bien, ahora lo primero que voy a hacer va a ser aumentar el tono de esta fachada que queda un poco lavada, ya está más seca. Y voy a ir aumentando un poco el tono. Como veis, a base de capas podéis conseguir colores más profundos y siempre regulando mucho la cantidad de agua que utilizáis. Procurad no encharcar los papeles. La cuerera necesita agua, pero no encharcos. ¿De acuerdo? Bien, aquí ya he terminado aquí. Cojo un pincel redondo y voy a empezar con esta parte de aquí. Como veis, yo alterno pinceles redondos y pinceles planos para diferentes efectos. Utilizad siempre los pinceles que desees y cambiad el ángulo y la forma en la que aplicáis las pinceladas. Eso le dará más interés a vuestro cuadro. ¿Veis? Aquí la sombra del rintel de la puerta y la sombra del murete sobre los escalones de la escalera. Bien, ahora hemos avanzado un poquito. Veis que he dado la primera capa de verdes, unos verdes claritos que he logrado con amarillo ocre mezclado con azul ultramar. Muy claro para hacer una base. Y ahora estoy utilizando verde hooker, que es un verde más oscuro, para darle volumen a esta primera capa de verdes. He tenido que cortar para que el vídeo no se os haga eterno. ¿Veis? No relleno todo, sino que por la parte de debajo, que es por donde hay más sombra, en cada hoja, voy insinuando que esa parte está en sombra. Esta parra, por ejemplo, que tenemos aquí, pues le doy un poquito de volumen. Los árboles que se ven al fondo también le doy un poquito de volumen. Recordad, los claros oscuros siempre nos indican volumen. Aquí en estas macetas también le damos a dar un poquito de volumen. ¿Veis? Si os fijáis, nuestros árboles y estas plantas de momento no tienen ningún tipo de rama, ningún tipo de tronco. Eso lo vamos a hacer ahora después. Vais a ver cómo y de qué manera tan sencilla y tan chula lo podemos hacer y lograr. La fachada, veis que está un poco ya con algunas manchas. Además de la fachada derecha, he utilizado un color siena natural, de acuerdo, muy, muy diluido. En el suelo hago lo mismo, un poco de siena natural diluido. Pero procuro no pintar la parte que he dejado en violeta para la sombra del edificio. También podéis agregarle algunas luces a algunas partes de la fachada con un poquito de amarillo muy diluido. Con algunas pinceladas de amarillo muy diluido. Bien. Este color se llama sombra tostada. Es una especie de color oscuro que he mezclado, en este caso, con ocre. Estoy logrando un color de madera para la puerta. Y veréis que las puertas del lado de la derecha de esta casa las hago más claras. Y la puerta del lado de la izquierda de la otra casa la voy a hacer con muchísima sombra tostada para que quede oscura, ya que en ese lado era menos el sol. Trato de hacer las pinceladas siguiendo las vetas de la madera para dar un efecto más real. De acuerdo. En este lado la puerta, lo que os decía, la puerta es mucho más oscura porque esta parte de la casa está a la sombra. Para lograrlo, pues diluyo menos la pintura en agua y añado más sombra tostada a la mezcla. Bien. El fondo de las ventanas, que veis en blanco ahora, lo voy a poner en un gris que he logrado mezclando violeta con sombra tostada. Y aunque de momento parece plano, ahora le daré algunos toques más oscuros en algunas zonas para que no parezca que hay un muro gris detrás de la ventana. Sino que, ¿veis? Hay una parte más oscura y eso hace entender una profundidad en la habitación. Marco un poco la sombra de la reja y repaso la sombra de la casa. Los tinteles, marcos, etc. Ahora es cuando ya empiezo a detallar. El pincel lo tengo con muy poca pintura, húmedo, y lo que estoy haciendo es suavizar bordes. Cuando paséis un pincel húmedo, ligeramente húmedo, por los bordes en la acuarela, arrastráis parte de la pintura y los bordes se suavizan. Este efecto se logra siempre y cuando limpiéis el pincel a menudo, ¿de acuerdo? Tenga poca agua pero no esté seco y procuréis no mezclar los colores, ¿de acuerdo? A no ser que sea eso precisamente lo que estáis buscando lograr. Ahora vamos a empezar con la parte de la tinta. En este caso con un rotulador de 0.8 de grosor resistente al agua. Voy a empezar esta parte que está ya más seca y empiezo a pintar detalles que me parecen interesantes. En este caso la reja de este balcón. No voy a hacer una reja ultra detallada ya que me pilla bastante lejos de mi punto visual, pero sí la voy a sugerir, ¿de acuerdo? Para que la gente que salga de ese balcón no se caiga a la calle, que tenga una reja a la que apoyarse. Bien. Y ahora voy a seguir así y continuar dando detalles y líneas. Este efecto, a ver, no es imprescindible. Este efecto me gusta hacerlo en algunos de mis dibujos, en algunas de mis pinturas a la acuarela. Y queda bastante chulo. A mí me gusta el efecto que hace. Bien, aquí un poquito en la ventana. Como veis, no he utilizado para hacer las ventanas, muros, etc. Ni se me ha ocurrido utilizar en ningún momento una regla o algo para apoyarme. Ya que quiero que las líneas sean orgánicas. Si veis incluso el edificio a la derecha, la cornisa de la derecha parece curvada. Lo he hecho a posta para darle otra sensación más vital. Ahora doy la sombra aquí a las rejas estas. Bien, por aquí un poquito. Exacto. Y ahora vamos a ponerle aquí una fuente de luz para cuando sea de noche en esta calle que puedan ver. Es decir, le voy a poner una farolita. De las que podéis encontrar en cualquier fachada de cualquier pueblo. Y una cosa que encontráis en las fachadas hoy en día, de todos los pueblos, ¿sabéis qué es? Efectivamente. Cables. Encontráis cables del teléfono, cables que llevan electricidad, cables por los que conectan las luces de las fiestas patronales. Así que llevan tanto tiempo ahí y forman tal parte de la imagen de un pueblo, que no ponerlo sería quitarle realismo a nuestro cuadro. Por eso me ha parecido bien incluir estos cables telefónicos. Bien. Sigo por aquí un poquito. Voy a remarcar algunos detalles que quiero que se vean un poco más marcados. Y ahora voy a cambiar de rotulador y cojo uno de 0.2 de grosor. Es decir, mucho más fino. Y voy a empezar haciendo los troncos de los árboles que se ven al fondo, en el jardín que os decía. Aquí tenéis esas ramas. Va a ser más fino, pues parece que está más lejos. La verdad es que podría haber hecho todos los detalles con este rotulador. He empezado con uno más grueso para ganar tiempo. En los barrotes del balcón. Pero con un 0.2 y un 0.1 podéis hacer realmente grandes cosas. Aunque sea muy muy fino. Eso sí requiere más paciencia. Hay más despacio. Pero el efecto es mucho mejor. Prácticamente para todo. Lógicamente estos rotuladores son resistentes al agua. Si vais a utilizar acuarelas o a pintar con cosas acuáticas, necesitáis un rotulador que resista bien los fluidos. Hay otros artistas que lo hacen al revés. Es decir, primero pintan el dibujo con el rotulador y luego encima pintan con acuarela. Cada cual logra los efectos como le parece mejor y todos son aceptables y buenos. Probad los dos y probad lo que os gusta. Como siempre os digo, en arte no hay reglas escritas. Nosotros no fabricamos cohetes. Hacemos arte. Hacemos libertad. Creatividad. Un poquito la veta de la madera que se ven aquí los tablones por los que está formada esta puerta. Me interesa. Podría perfectamente haberlo dejado sin dibujar, con el rotulador, pero me apetecía que estuviese marcado. Otra cosa que siempre os digo es en vuestro dibujo, mandéis vosotros. Es decir, el artista siempre es el que decide cómo debe de ir una cosa. Y si el artista decide que el cielo es rojo o verde, pues es su cuadro. Otra cosa es que guste o no guste, pero eso ya es cada cual lo que quiera hacer. Bueno, voy a hacer aquí el tronco y las ramas de esta parra maravillosa que tiene esta casa, que debe de dar unas uvas maravillosas en verano. Y también debe de atraer un montón de avispas, seguramente. Bien, ahí está. Las ramas de las parras son muy características, son nudosas, gordas y muy duras. No dibujo todas, sino que sugiero que se van metiendo y saliendo de las hojas desde nuestro punto de vista. Bien, en este vídeo veis que he cortado un poquillo el tiempo. Y si lo deseáis y me lo pedís, puedo montar el vídeo con todo el tiempo original, que es más de una hora que ha llevado a hacerse este cuadro. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a dar algunos detallitos por aquí, para que no parezca que la calle está en el aire, sino que hay unos adoquines. Bien, ¿veis? Las líneas horizontales desde nuestro punto de vista las he hecho con el rotulador más grueso, el 0.8, y las que parece que se alejan del punto de fuga las he hecho con el rotulador fino 0.2. Esta parte de la casa que suele tener otros detalles para la lluvia y eso. En algunos pueblos hay canalones por los que recirculan el agua, en otros hay adoquines por los que evitan que el agua se acumule en los bordes. Daros una vuelta por nuestros pueblos que son maravillosos y muy bonitos de ver. Bien, algunos detalles por aquí. Como podéis ver, esta obra es al 50%, aunque me parecía que no al principio, 50% hecha en acuarela y en tinta. Las dos partes son muy importantes en este cuadro. Voy a hacer algunos detallitos aquí para darle más importancia a esta reja. Y bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta, suscribíos. Nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo. Chao.